bienvenidos a dominican urbana buenos días buenas tardes buenas noches a cualquier hora que estén viendo este vídeo señores el día de hoy me voy a referir a la muerte de michael quise hacer este vídeo ahora porque soy de lo que digo que la cosa hay que hacer en su tiempo quise esperar que su familia lo enterraran quise esperar que la cosa bajara un poco pero estamos indignados con esa muerte fue un abuso total no importa las versiones no importa lo que usted quiera decir no importa lo que usted quiera opinar fue un abuso como quiera que usted lo ponga me uno al dolor de la familia de ese muchacho a nailín tipo tranquilo tipo trabajador nunca lo conozco de hace mucho tiempo chacho deportista y da mucha pena porque yo tengo un hijo de esa misma edad y choca mucho cuando un niño en la plena flor de su juventud en salud perder la vida así pendejamente por una estupidez exigimos a la justicia que esto se aclare lo más rápido posible eso está claro hay testigos hay versiones esperemos que se haga justicia en nombre de michael chamaquito siempre que venía por aquí que pasaba por aquí siempre con mucho respeto me saludaba y de todo eso ha sido algo muy doloroso para los KM y para los amigos de esa familia el cual me uno a su dolor y exigimos que se haga justicia que pague porque eso fue un abuso si hubiese sido uno de los tiguerones de ahí del ocho tú no le des el palo pero lo viste débil a él y abusar no importa lo que pasó usted eso nunca debió llegar a estar ahí eso nunca debió llegar a estar ahí dije que anda un video que anda que si olvídense de lo que pasó como quiera que usted lo ponga esa madre y ese padre no le interesa nada lo que usted y yo digamos ni lo que usted y yo opinemos esa madre perdió un hijo en salud con un futuro por delante no importa lo que haya pasado porque hoy abusaron con él mañana pueden abusar contigo o con un hijo tuyo yo no vivo en el ocho pero prácticamente me crié en el ocho callejoneando y en mi tiempo no salía del ocho y la gente del ocho siempre me apoyaba cada vez que yo salía con un proyecto musical y somos los mismos el ocho y el ocho y el ocho y medio es lo mismo y tengo un hijo en el ocho y ningún padre va a tolerar un abuso nuestra página se solidariza con la familia de Michael lo sentimos mucho y toda nuestra comunidad se siente afectada porque me escribieron miles de personas preguntándome por ese caso y yo no quise hablar ni decir nada hasta que la familia bajara un poco la calma pero en paz descanse Michael y esperamos que el que cometió ese abuso pague por ello esta página está a la disposición de la familia de Michael para cualquier cosa y a todos nuestros jóvenes que por favor tomen la cosa con calma tomen la cosa con calma porque este es el problema de cuando pasa algo así lo que queda en la familia la madre el padre los primos los tíos los sobrinos los hermanos los vecinos y nada apelando a la justicia y todos somos Michael no al abuso nos vemos en la próxima la próxima la próxima y Gracias.